Sí, es un plenario especial, es un plenario que convoca a nuestras mujeres por el mes de la mujer. La verdad que nos reduce todo el trabajo que han hecho siempre nuestras mujeres y bueno, el reconocimiento a ellas. Pensábamos hacerlo el sábado pasado, pero bueno, estaba también el lanzamiento de campaña de Álvaro Delgado en Montevideo, que también estuvimos acompañando ahí. Bueno, entonces decidimos convocar para esta fecha. Sabemos que es una fecha especial, porque muchos han ido de vacaciones, pero bueno, no queríamos dejar pasar este mes sin hacer un reconocimiento a nuestras mujeres. Este local ya tiene un par de reuniones, ¿verdad, encima? Sí, sí, la inauguramos el mes pasado y está permanentemente activa, como las demás departamentales que tenemos aquí en Salto, la central en calle Brasil 272 y también la departamental de Saladero y pronto estaremos también inaugurando unos locales en Salto Nuevo y también en la zona de Barrio Ortigas. Recuerdo que cuando presentaste este local hablaste de la zona clave, ¿qué significa este lugar? Sí, abarca muchos barrios de Salto, ¿no? Y es una zona que también, por la practicidad, digamos, de los OUNIU, de la llegada a la proximidad también a lo que es la terminal, es un lugar, un punto estratégico clave que agradecemos a los compañeros que nos han prestado este hermoso lugar para poder instalar una departamental aquí. Seguramente prestando el oído para las que le reclaman los vecinos. Por supuesto, y diferentes gestiones, diferentes reclamos, diferentes, bueno, siempre esta lista ha estado a las órdenes desde hace 12 años que estamos en esta actividad y nunca hemos parado. Y por supuesto, en esta etapa electoral, que es la que más nos gusta de los militantes, de todos los partidos, es una etapa clave para todo lo que se viene. Bien, los que quieran arrimarse siempre serán bienvenidos. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos. La lista 400 es una lista muy plural, que viene de gente no solo del Partido Nacional, sino de muchos partidos. Acá hay un ejemplo, Ligonati, Pereira y todo el equipo que antiguamente estaba con la lista 770 del Frente Amplio, y bueno, dieron un paso, porque lo que más allá de los partidos lo que queremos es un salto mejor y estamos convencidos que es a través de nuestro líder, este Alviso Intendente. Gracias.